Buenos días a todos, bienvenidos, un gusto saludarles una nueva semana. Hoy es lunes, arrancamos la huella del crimen y lo hacemos con una noticia que da que pensar. Verán, han hallado el cadáver de una mujer en el ferrol. Según las hipótesis de las autoridades, la mujer podría llevar muerta ocho meses. Así se puede entender que el cadáver lo hayan encontrado momificado. Y una joven de Valencia pierde manos y pies en una intervención aparentemente menor. Esta joven se llama Carla, tiene 25 años, sobrevivió a una infección bacteriana que le causó fallo multiorgánico y múltiples amputaciones. Y la policía detiene un hombre que ha apuñalado a su pareja y a un amigo de esta. Ha sucedido otra vez en un bar, en una discoteca concretamente. Y ha sido un ataque de celos, acuchilladas, además ante decenas y decenas de testigos. Y el magrebí que rajó la cara a un joven tras atacar a los Mossos. Bueno, pues este individuo hiere a tres funcionarios de prisión. En fin, hay que insistir mucho en que hay tipos que no tienen que estar en la calle. Para muestra, vale un botón, el primero de la tarde, como los toros. Agredió este individuo a tres Mossos, lo hizo con un bate de béisbol, quedó en libertad y cuatro días después atracó a dos jóvenes. A uno de ellos le rajó la cara. En fin, la Guardia Civil detiene a una okupa marroquí por atracar a un indigente en Villalba. ¿Se puede ser más miserable? Juzguen ustedes. La Guardia Civil ha detenido a este okupa marroquí por atracar a este pobre indigente. Vamos a ver, miren, les voy a dar dos datos antes de entrar en detalles con nuestros invitados. Este miserable le robó al indigente 18 euros a punta de cuchillo. Pero esperen, porque puedo echar más leña al fuego, que sé que a ustedes le gustan. Bueno, pues sepan que el okupa marroquí que atracó al indigente a punta de cuchillo por 18 euros, vaya, tenía varios antecedentes por hechos similares. En fin, viva España. Condenado a 13 años de cárcel, el celador que violó a una paciente en la planta de psiquiatría. Recuerdan, ¿verdad? Tan pronto como sucedió la noticia, nosotros desde la huella del crimen dimos cumplida cuenta. Tuvo lugar en el hospital Ramón y Cajal. Yo no sé si ustedes recuerdan. Les voy a refrescar la memoria. Las agresiones se habrían cometido el 29 de abril de 2021 y el 1 de mayo de ese mismo año. En aquella época, la chica tenía 18 años y estaba ingresada, como les decía, en la unidad de agudos de la planta de psiquiatría por un intento de suicidio. Y detenida por narcotráfico, Wafa Murphy, la mediadora social de los terroristas en las Ramblas. La antigua mediadora social, no lo van a creer, ya tenía antecedentes por estafar a un anciano y desmantenada la secta Ebol, el líder IVA de Mesías del Nuevo Mundo desde el año 2000 hasta el año 2027. Aquí tenemos un nuevo iluminado. Esta asociación ilegítima operaba en la localidad zaragozana de Escatrón. A los cuatro detenidos se les imputan los delitos de asociación ilícita y estafa, imputándosele también al líder de la secta los delitos de amenazas, coacciones y lesiones. El juez ordena desalojar al Ocupa de Sevilla. No sé si recordarán este caso también, les hablamos, es un caso de ocupación realmente singular. El Caradura o la Caradura que ocupaba la casa, no solamente la ocupaba, sino que además como estaba en Sevilla. Y esta noticia sucedió precisamente coincidiendo con la feria de abril de la ciudad hispalense, pues el Caradura o la Caradura lo que hacía era alquilar habitaciones. O sea, le roban la casa a usted y encima hacen negocio con las habitaciones. ¿Saben lo peor del caso? Venga, que se lo voy a contar inmediatamente. El Ocupa se ha quedado en el piso durante más de un año y medio, ole, ole y ole, hasta que se ha resuelto el caso. Así que ya ven ustedes que aquí los delincuentes te quitan la casa, alquilan las habitaciones y, en fin, esa basura, no sé, de justicia o llámelo como quieran, permiten que esté un año y medio. Y verán, verán, ¿qué hay más? Miren qué profesionalización de la ocupación en nuestra piel de toro. El Ocupa, este Caradura, ya había sido desalojado de la vivienda anterior, justo enfrente de la que ocupa ahora. En fin, no sé ustedes, pero a mí esto me suena a cachondeo. O sea, no puede ser, no puede ser. O sea, un tío ocupó una casa, ya había sido desalojado de otra y esta vez dice, bueno, además de ocupar una casa, pues ya me monto yo un negocio y alquilo habitaciones. Y la ley que en España le permite estar un año y medio, mire usted, mire usted, mire usted. Vamos a tranquilizarnos que el lunes y acabamos de empezar. Y detenido en Madrid un hombre que contrataba asistentas en internet para agredirlas sexualmente. El detenido amenazaba a las asistentas. Puedo, en fin, la palabra es muy gruesa, no la voy a decir. Puedo fastidiarte, dicho de manera naif, porque no tienes papeles, le decía el miserable. Les obligaba a dormir en su misma habitación exigiéndoles sexo y masajes. Pues miren, empezamos esta semana como la terminamos. Recuerda, la semana pasada dedicábamos un programa a la inmigración ilegal, pero en este caso les teníamos a ellos como víctimas. Y aquí tenemos un buen ejemplo, gentuza que, bueno, contrata no, porque a un ilegal sin papeles no se le puede contratar, pero lo que hace es explotarle y en este caso agredirla sexualmente. Brutal, así comenzamos una nueva edición. Bienvenidos a todos, esto ya lo saben, es la huella del crimen. ¡Gracias! 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 Y arrancamos, como siempre, presentando a lo mejor de este programa a nuestros colaboradores. A mi siniestra es lunes, ¿quién está? El superpoli. ¿Cómo está Miguel Sánchez? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenido. Comenzando la semana. Comenzando la semana, efectivamente, y venimos cargaditos. José, yo no sé si en tu larguísima experiencia como policía siempre les digo a ustedes que probablemente, es una broma, claro, que a mí me parece que Miguel Sánchez ya nació con el uniforme, porque es un hombre con una vocación tan significada que creo que ha dedicado la vida entera y la sigue dedicando. Yo no sé si a lo largo de una carrera tan, tan larga, ¿era tan normal desde los tiempos en los que tú comienzas en la policía manejar tal número de sucesos y de esta gravedad cada día? No sé si podías tomar el pulso desde la comisaría. No, yo llevo 40, he estado 42 años, pero vamos, siempre ha habido casos de este tipo. Y, hombre, depende de la época, puede darse más un tipo de delincuencia que otro, pero vamos, yo no apuntaría a que ahora estemos en una situación mucho peor que en otras épocas. Es que no va a haber manera, señoras y señores, que mi querido Miguel Sánchez y yo alguna vez estemos... No, yo procuro ser realista. Es imposible. O sea, me está llamando irrealista. No, no, no te estoy llamando irrealista. Yo procuro ser realista, ver las estadísticas, y yo considero que la peor época que hubo en España en cuanto a delincuencia, pero vamos, a lo mejor era una delincuencia menos violenta, fue la época de los 80 cuando la reforma de Ledesma. Esa es otra historia. Salieron todos los delincuentes a la calle y entonces, si os recordáis, no había quien dejara dentro de un vehículo los aparatos de radio que robaban atracos a bancos. Yo en una inspección de guardia hacía diariamente 4 o 5 atracos a bancos, hoy día no hay ninguno. ¿O qué tipo de delincuentes? Dime la puerta especial de Tobán con todo eso. Dos preguntas. Dime, dime que ya veo que te vas a meter conmigo. Sí, efectivamente. Mira que empezaba yo tranquilita. La virulencia, la violencia, los asesinatos, las palizas, las ocupaciones, la crueldad... El tema de ocupaciones tenéis toda la razón. El tema de ocupaciones, por ejemplo... La crueldad de los sucesos... La crueldad de los sucesos puede ocurrir que haya ahora más violencia, más violencia. Esto es indiscutible. Hace diez años, pues la gente que a los ancianos en los portales les golpeaban, pues estaba también a la orden del día. Claro, pero yo no hablo de un... Asesinatos, estamos hablando, que es el delito quizá más grave, la violación al asesinato, pues estamos en un nivel muy por debajo de Europa. No, muy por debajo de Europa, no. Sí, sí, sí. No, muy por debajo. En cuanto a asesinatos, la media de Europa... Traigamos las estadísticas. La tenemos, pero no nos liemos como todos los días, porque yo no vengo aquí a defender los delincuentes. Yo soy el primero, que estoy muchas veces de acuerdo con todos vosotros, pero lo que no me hagáis ver es otra cosa distinta. Yo salgo ahí ahora y veo que es de noche, pues digo que es de noche. Manuel, Pepe. No puedo decir que es de día. Caballo de Troya, esto es tremendo. No, 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 no me digáis caballo de Troya, porque yo estoy con vosotros en la mayor parte de las cosas. Bienvenido, querido. Manuel Bernaldez. El número estadístico a secas puede ser lo que tú dices, ¿no? Pero yo creo que la complejidad, la crueldad, la impiedad de lo que estamos viviendo, no lo había antes. Qué buen término, la impiedad. Puede ser. Efectivamente, la impiedad, la brutalidad. Yo creo que eso ha cambiado. Sí, pero por ejemplo, en otro tipo de delincuencia, que antes estábamos comentando algo, en la picadesca estamos igual que estábamos antes. Si podemos ver a la picadesca y otro lo que estamos viendo, que te maten por 18 euros, eso es lo increíble. O que te apalene a un anciano que se ha encontrado con un tipo en su casa cuando salía de la ducha y lo mata a palos por robarle. O unos individuos, como contamos la semana pasada, que matan a un anciano, creo, de 80 años. Lo queman vivo, le quema los genitales, todo por 150 euros. Y además hay un menor, bueno, hay un menor, hay tres miserables que además todos eran residentes. Un menor y otros que habían estado en la cárcel y en un centro de menores. En fin, abundemos en el asunto de hoy. Me falta presentar al gran Pepe Bonet. Él, ya saben, es abogado del despacho Trillo Figueroa y Bonet. Bienvenido, querido. Bien, Ayada, como siempre, un placer estar con la mejor que sois vos. Olé. Y con estos dos compañeros y sobre todo con los que están detrás de la televisión y que nos honran con su visión. Ellos sí que son los mejores, sin la más mínima duda. Ahora, arrancamos con este primer caso, tremendo, ¿verdad? Una mujer ha sido encontrada en el Ferrol, en Galicia. Parece ser que llevaba ocho meses muerta. El cadáver estaba momificado. Les voy a dar algunos datos. Miren, el cuerpo se encontraba en el interior de una vivienda, concretamente del número 251 de la carretera de Cataboys, hasta la que se movilizaron, además de los bomberos, la Policía Local y Nacional. Al llegar, los agentes utilizaron una escalera para poder acceder al domicilio de la mujer. Sin embargo, al entrar en la casa, los trabajadores contra incendios se dieron cuenta de que en un sofá había el cadáver de una mujer. Esto parece un thriller, parece el argumento de una novela. ¿Por qué suben los bomberos? Hombre, para abrir la puerta. Es muy típico. ¿Pero por qué alguien lo había denunciado? Claro, alguien habría notado la ausencia de esta mujer, pero vamos, es una cosa muy frecuente en Madrid. En Madrid ocurre, yo no te diría que a diario, pero vamos, todas las semanas un par de casos de este tipo ocurren. La gente no echa en falta a nadie. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona fallece en su casa, aunque sea por muertes naturales, puede ocurrir, debido a corrientes de aire, si mueren en el lavabo, que se momifique y entonces no huela. Porque si huele, todos los vecinos avisan a la policía. Pero muchas veces ocurre esto, que no meses, sino años. Y ¿qué ocurre? Las ciudades son así. Yo, esto aunque parece un inconveniente, yo como soy de un pueblo y había un control social en el pueblo, cuando llegué a Madrid, una de las cosas que a mí me impresionaba y que me gustaba era el anonimato. Esto produce anonimato que la gente no nos conocemos y puede ocurrir lo que para unos es una ventaja, para otros es un inconveniente. Y eso es lo que se decía, que la ciudad hace libre, porque nadie te conoce. Efectivamente, pero luego tiene estos inconvenientes. Hay una persona que no tiene familiares directos, no tiene ya un horario, no va a trabajar para que le echen falta en el trabajo, no tiene una reunión semanal con unas amigas, y entonces pasan ocho meses tranquilamente, pero vamos, que es un caso muy habitual. Esto ha generado bastantes dudas en el vecindario, porque dicen que no entienden cómo ha podido estar tanto tiempo sin ser hallado el cadáver. En cualquier caso, no está tan claro que llamaran para entrar en la casa, porque parece que están reconstruyendo el caso. Hombre, lo que es evidente es que, en primer lugar, este caso nos debe de llamar la atención por la soledad que supone la vida de muchas personas que, valga la redundancia, viven solas y que deberían estar controladas, más controladas por servicios sociales. Es verdad que cuando decimos aquello del botón, el famoso botón, pues cubre estas cuestiones porque, periódicamente, con poco margen de tiempo, reciben una llamada de servicios sociales, le preguntan si está bien, le preguntan si necesita alguna cosa, le preguntan todas estas cuestiones que, sobre todo, y sobre todo, nos hace saber si esa persona tiene algún problema o no lo tiene. Porque, desde luego, en este caso, ocho meses sin que nadie se haya dado cuenta que esta persona falta, nos deja muy a las claras que servicios sociales… No tenemos datos sobre la edad. ¿Qué años tenía? Es que no hay datos sobre la edad. El botón este sirve… Son mayores de 65. Claro, sirve para decir, oye, el que esté el receptor de ese botón, si lleva una semana sin dar al botón, pues alerta. Pero si no tiene contratado ese servicio, puede estar perfectamente a ocho meses y dos años. Y luego, Miguel, hay mucha desconfianza con este tipo de servicios que, a lo mejor, da tus datos y luego te atracan, a lo mejor. Hay un espabilado que se entera de la situación en la que estás, se hace pasar fraudulentamente y, a lo mejor, te acaban atracando. Hay mucha gente que no quiere saber nada de los servicios sociales. Decía, Miguel, una cosa curiosa y fundamental en este caso. A lo mejor no tenía contratado este servicio. Pero vamos a ver dónde van nuestros impuestos para que ese servicio sea gratuito, como debería de ser a todos los mayores con más de 65 años. Pero ese servicio, hasta donde yo sé, es gratuito, ¿no? Hay empresas que se dedican a hacer este tipo de servicios, pero yo creo que, por lo menos en Castilla y León, que a mí me consta, y en Madrid. En Castilla y León. En Madrid es. Pero no es obligatorio, ¿eh? Si no quieres hacerlo, no lo haces, ¿no? Claro, lógicamente. Vamos a ver si Carlos García Barret tiene algún dato más. Carlos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buscamos, en este caso, tu reflexión. Estamos analizando este caso, que, bueno, se está reconstruyendo. Tampoco hay demasiados datos, ¿verdad, Carlos? No sé si se sabe algo sobre la edad o creo que no, ¿verdad? En principio no. En principio lo que se sabe es lo que se han dado en las noticias, es lo que más o menos se está buscando. Y, bueno, lo que ocurrió en sí. El relato que dan es prácticamente el mismo en todos los medios. Tampoco sabemos si alguien había... Porque, claro, tenemos aquí una pequeña discusión sobre si... Porque el vecindario está, de alguna manera, diciendo que, bueno, que es rarísimo, ¿no?, que haya sucedido tal cosa. No sabemos si los bomberos habían llegado, habían escalado a la casa porque alguien había echado en falta a este calaver ya momificado o si no, o si era cualquier otra circunstancia. Bueno, no es la primera vez que ocurre que una persona que no tiene más familiares o que viene de fuera se queda en casa sola y sufre una enfermedad, sufre un infarto, sufre algo así, y muere y no la echan en falta porque realmente no tiene familiares cercanos. Entonces, bueno, yo llevo algún caso de desapariciones que realmente han acabado en esta situación. Por otra parte, por ejemplo, el asunto de morir modificada, morir momificada o aparecer modificada, es algo que normalmente se suele dar también en las desapariciones. Es muy extraño, evidentemente, porque si no hay una denuncia previa, pues no se le busca. Lo primero que sería sería buscarlo en el domicilio, evidentemente, pero en este caso se entiende de que no tendría gente cercana que pudiesen avisarle y no es la primera vez que pasa en un vecindario. Claro. Nos has dicho que alguna vez has llevado algún caso, ¿no?, en el que os habéis encontrado un cadáver momificado. Lógicamente lo has llevado porque otra persona os ha puesto en la pista, ¿no? Tengo un caso precisamente del año 98, donde una chica que desapareció la encontraba con una cornisa en la montaña y apareció momificada, pues, bueno, me imagino que por los grados evidentemente del frío y se quedó congelada y apareció a los meses, por lo que se daba ese tipo de momificación, ¿no? Evidentemente las causas de la desaparición es lo que se estaba intentando abordar aquí y, bueno, pues se dio como una muerte accidental sin más y son uno de los casos que posiblemente sea más parecido a lo que me estás comentando. Evidentemente las causas de la muerte, pues, fueron naturales y en este caso, pues, sería algo muy parecido. ¿Que le echen en falta a los vecinos? Pues todo depende también del grado de complicidad que tengan los vecinos y de trato y, evidentemente, pues, si no le echan en falta, pues, si no llega a notar un hedor, que normalmente es lo que suele pasar y por lo que suelen llamar, evidentemente no hay más información. Se pregunta también el vecindario si hubo lo que pasa, es que a lo mejor también esto es un poco de ficción, si hubo algún tipo de delito, algún tipo de agresión, pero, bueno, lo habrían notado, ¿no? Sí, efectivamente. Me imagino que si hay algo así, se vería una escena de un crimen. Las dotaciones que hayan llegado allí, lo primero que harán será hacer una inspección ocular y luego, pues, a raíz de eso, pues, entraría la científica y a la hora del levantamiento, pues, ya tendrían que tener todo el trabajo hecho. Entonces, me imagino que si esa noticia no ha trascendido, esa información, perdón, pues, me imagino que no se darán esas situaciones, ¿no? También es verdad que lo primero que se mira es todo su entorno, saber cuál es el… Bueno, pues, se mira el móvil, se miran las comunicaciones con otras personas, qué relaciones tiene últimamente, quién es la última persona que pudo contactar con ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso, pues, se saca un patrón, ¿no? Pero no creo yo que si no ha salido todavía ningún tipo de información, pienso que será más bien una muerte natural, algún tipo de infarto o algo así, que no es la primera vez que se da, que encuentran a una persona, de hecho, alguna persona conocida, que ha muerto incluso últimamente en su domicile, pues, por un gravísimo infarto y nada más. Carlos García Barret, muchísimas gracias. Como siempre, muy buenas noches. Qué tremendo eso de quedarse momificado en la cornisa de una montaña, lo que es la vida. Gracias por contárnoslo. Nada, buenas noches. Gracias. Un saludo. Y fíjense, esta noticia, este suceso a mí me ha impresionado muchísimo. Una joven de Valencia ha perdido manos y pies por una bacteria, pero fíjense, tras una operación, que no se vayan a imaginar ustedes, que tenía la más mínima trascendencia, estaba calificada como una operación menor. Todo comenzó cuando ingresó en el hospital para una cirugía rutinaria. La intervención se realizó sin complicaciones y la muchacha fue dada de alta. Sin embargo, pocos días después, su estado de salud se deterioró rápidamente, presentando síntomas de vómitos, diarrea y fiebre. A pesar de volver al hospital, los médicos no encontraron la causa de su malestar y la enviaron de nuevo a casa. Tremendo, ¿eh? Bueno, tiene toda la pinta de alguna negligencia médica, ¿no? Porque, hombre, puede haber sido algo irremediable, pero de todas maneras yo creo que en España el tema de la responsabilidad médica, con la longevidad además que están tomando las personas, habría a lo mejor que revisarlo. No hay solo que enfocarlo desde el punto de vista, pienso, de la responsabilidad del médico, que se puede equivocar en hacer una intervención, sino también del que hace un diagnóstico equivocado y también incluso de la medicina que te receta. No sabemos las secuelas que pueden tener, no digamos ya el tema de las vacunas que hemos tenido históricamente muy discutido, pero cualquier medicamento, yo creo que había que crear un delito casi terapéutico. O sea, el médico que te aconseja, que te interviene, tiene que ser responsable de los medicamentos que te da, si no sirven para curar esa bacteria y llega a un grado que tienen que amputarle las manos y los pies, me parece, ¿no? Hombre, claro, fíjense ustedes que persistiendo los síntomas, la muchacha, claro, porque la muchacha se sentía mal al tercer día, y va al hospital y la mandan a casa. O sea, esto es una negligencia como una casa de grande, vamos. El director del hospital, no está en la calle ya pidiendo limosna, pues nueva injusticia de España. Bueno, pues la muchacha vuelve, persistiendo los síntomas, volvió al hospital una vez más. Esta vez, los médicos diagnosticaron una infección bacteriana extremadamente agresiva que había invadido su torrente sanguíneo. La joven fue trasladada de manera inmediata a la UCI y debido a la gravedad de su condición, desde el equipo médico decidieron inducirla al coma. Durante este periodo, la paciente sufrió varias paradas cardiorrespiratorias que complicaron aún más su situación. Cuando desperté, habían pasado 12 días, cuenta. No podía mover ni los pies ni las manos. Se despertó del coma con manos y pies amputadas. La pregunta es, ¿quién paga esto? Y además, la pobrecilla, dice María José, que está tan contenta porque por lo menos está viva y puede estar con la familia y tal. O sea, realmente es una auténtica... La noticia no habla... Una santa auténtica, vamos, la pobre. La noticia no habla, no dice de qué hospital se trata. A mí me parece que esto es un error enorme. Yo creo que ante una noticia de estas características, no hay que decir el nombre del hospital donde recomendaría que nadie fuera y si es público que inmediatamente retiraran la financiación. Yo tengo mis dudas. Y a la calle todos. Lo que pasa, lo que sí es evidente es que la necrosis, que por eso la tienen que cortar los... Amputar los manos y los pies proviene de la medicación que le diagnosticaron, que le pusieron. De la medicación. Entonces ahí se ve claramente en ese caso que ha habido un error. Porque claro... Ha habido varios errores. Sí, por supuesto. El primero cuando ella va al hospital. Sí, sí. El primer término. Y la mandan otra vez a su casa. Y la mandan a casa. Claro, pero después le ponen un tratamiento médico y ese tratamiento es lo que produce la necrosis que da origen a las amputaciones. Entonces, ¿quién le ha puesto ese tratamiento que va a desembocar en lo demás? ¿Y cómo se llama este hospital de Valencia donde no les recomiendo a ustedes que pongan un pie ni para sonarse la nariz? Me voy a comprometer a buscarlo y mañana se lo cuento. ¿Les parece? La policía detiene al hombre que ha apuñalado a su pareja y a un amigo en una discoteca. En fin, por celos estaba recordando el monstruo de los ojos verdes. Estaba haciendo referencia a Otelo, naturalmente. Efectivamente. Y hay que tener en cuenta que la persona, la que era su enamorada o su novia anteriormente, es colombiana. No quiero yo pronunciarme en relación a si el agresor era sudamericano o no. No, pero yo lo dejo ahí. Porque no tenemos más datos. O sea, como en el caso… Pero los celos no conocen nacionalidad. Totalmente de acuerdo. Ya, ya. Sí, pero no es menos cierto que hay una cultura que además, esto es muy preocupante a las adolescentes, que de pronto, yo no sé si es el reggaetón, ese tipo de músicas, de letras, parece que a las jóvenes de hoy les encanta ser dominadas por un macho que tiene celos y que las arrastran del pelo por la calle, lamentablemente. O sea, lo digo porque hay una llamada de atención… La secta, por ejemplo. …sobre, no sé, parece que les gusta. Y esto es un problema. Y a mí me parece que tiene mucho que ver con las letras y con una cultura importada, porque en España a las adolescentes hace años les aseguro que no éramos así. Vamos ni de coña. Efectivamente. Entonces se ve algo importado porque se ve determinados comportamientos que en España, eso, excepciones ha habido por supuesto, pero generalmente no ha existido eso. Bueno, esa dependencia, esa sumisión de la mujer, pues lamentablemente quizá en una época muy pretérita y no hablo naturalmente de que, en fin, que les estimularan los celos, aunque psicológicamente, vamos a ver, en eso Manuel Bernal tiene razón, no hay nacionalidades y hay una patología clarísima que es, si no celas no me quieres, en psicología, ¿no? cuando tratan de este asunto, pero ya esa sumisión de las muchachas jóvenes a los muchachos actuales, no sé, a mí me parece cuando menos preocupante. Y eso yo creo que no tiene nada que ver con la España que conocíamos, sino con lo que hemos importado, ¿no? Ha sido en una discoteca que parece ser que tenía problemas. ¿De qué tipo? Pues que los vecinos se quejaban mucho. Ah, qué raro. Bueno, mucho follón todos los fines de semana hasta las altas horas de madrugada y típico suceso que puede ocurrir o que es más propicio en un ambiente de estos. Y no puede ser otro caso, a lo mejor, distinto. Y que sería que es un tema de celos que no sabemos realmente, ¿no? No, pero ha sido en la discoteca. No, pero quiero decir que el motivo de los celos celos es que pueda ser otro, que no sabemos, ¿no? Puede ser a lo mejor, ¿no? Hombre, el barrio de Tetuán. El Tetuán, sí. Barrio bastante complicado por reyertas, por vecinos que están hasta aquí. Y lamento decirlo, pero hay una mayoría de inmigrantes extranjeros en esa zona que ha quedado absolutamente depauperada porque además las emprenden a palos entre ellos, además de otros delitos que normalmente también contamos en el programa. Una zona, la de Tetuán, en Madrid, que es la que verdaderamente, pues, una persona, si puedes, desde luego no vives allí y muchísimo menos con hijos. En fin, cosas de la inmigración. ¿Sabes que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso y también del inmunitario y también, por si fuera poco, ayuda a disminuir el cansancio y también la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina y megaflora en tu tienda habitual, también en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es También llamando al teléfono 91 446 0000. Simbiolina y megaflora de Mundo Natural. Volvemos en 0,0. La huella del crimen no ha hecho más que empezar. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, apuntaba a los celos. Podríamos haberla titulado El monstruo de los ojos verdes haciendo honor a ese texto maravilloso de Shakespeare. El individuo, nada literario naturalmente, entró en la discoteca con el cuchillo debajo de la ropa. Se acercó a su pareja o expareja porque finalmente no sabemos muy bien si estaban juntos o no y se lió a puñaladas con ella y con la persona que le acompañaba. La pregunta es, ¿no hay detectores de metales en una zona tan conflictiva como es la zona de Tetuán? La pequeña Habana, ¿no? Dices, qué romántico, qué nombre más romántico para un lugar tan conflictivo. Hay un trocito que lo llaman la pequeña Habana, que es de Bravo Murillo. Si vas de cuatro caminos hacia la plaza Castilla, toda la parte de la izquierda, pues hay una población sudamericana bastante, hay mucho colombiano, ecuatoriano, cubano, cubano, por eso es el nombre, lo dicen algunos, la pequeña Habana. Pero vamos, esto ocurre en la discoteca, que me parece que lo hemos dicho, a las cinco de la mañana, pues, hombre, policialmente... Ova Club. Policialmente es un asunto que no llama mucho la atención porque ocurre bastante a menudo que a las cinco de la mañana el alcohol, el tema este, pues que haya un apuñalamiento pues en Madrid, en una población tan grande, pues es hasta no normal, pero que ocurre de vez en cuando. También se puede haber apuñalado él delante de su pareja y no habríamos dicho nada. Desde luego, si Clara Campomor levantase la cabeza, se arrepentiría de haberle dado el sufragio universal a la mujer porque diría que poco han aprendido. Que se levante la mujer de una vez por todas, que sepa que es lo más importante de una población y sobre todo que aprenda a que nadie puede guiarla ni obligarla a hacer aquello que ella no desee. Bueno, estoy segura que Clara Campomor estará encantada ya donde esté de, en fin, de haber trasladado, ¿no? En fin, vamos con otro asunto. El magrebí que rajó la cara a un joven tras atacar a los Mossos y hiere a tres funcionarios en prisión. Y nuevamente esto, pues alguien podría decir, pues esto es normal porque claro, somos muchos. Ya, pero empezamos a dar datos, ¿verdad? Y entonces nos empezamos a enfadar un poquito. Un poquito, verán, verán. El magrebí atacó un lunes a los Mossos de Escuadra con un bate de béisbol en Tarragona. Irió a varios. ¿Y qué pasó? Hay amigos, ¿qué pasó? Pues pasó que le pusieron en libertad. Efectivamente. Y al ponerlo en libertad, después de atacar con un bate de béisbol a varios funcionarios, ¿qué pasó? Lo que estamos viendo en el vídeo, rajó la cara a un muchacho a los que intentó robar. Estábamos viendo el vídeo. Bueno, estamos viendo el momento en el que la policía, como siempre, en su lugar, y rápidos y eficientes, no como la justicia, desde luego, pues detenían a este miserable malhechor. ¿Al qué? ¿Cuánto se apuestan que está en la calle? A ver si nos rajan la cara a alguno de nosotros. Lo mejor es que después de rajar la cara, le vuelven a poner en la calle. Y entonces... Esto es de cachondeo, señores. Nos están tomando el pelo, de verdad. Y créanme, yo creo que quieren terminar con nosotros. No solamente los malhechores, me refiero a los gobernantes. Y después, otra vez, vuelve a atracar a otro menor. Y ya después de ese atraco, de esa menor, sí que le ingresan en prisión. Sí. Pero, en prisión, lo que hace es, con un hierro... ¿Qué hacía con el hierro en prisión? Pues es que eso es lo curioso. Pero, fíjate, lo más curioso... Una cañería. Lo más curioso es, ¿saben ustedes en dónde ha ocurrido esto? Efectivamente, en Cataluña. Bueno, que lo anterior a Madrid, Pepe. Tarragona, concretamente, sí. Pero, Pepe Bonet, perdóname, va por otro lugar. Estamos recordando la situación de las cárceles en Cataluña. Efectivamente. Va por ahí, ¿verdad? Es que igual no tienen medios económicos, ¿eh? España nos roba y hay que perdonarle la deuda y todo eso, ¿eh? Ah, sí. Puede ser algo de eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero hay falta... Hay una dejadez. Cuando ya un preso tiene una barra de hierro... Bueno, pero es posible que creo que arrancan las cañerías de los servicios y todo, ¿eh? Creo que hacen barbaridades, ¿eh? La verdad es que os conté un caso que llevo yo de oficio, que el cacheo que hicieron en la antigua Carabanchel salía de todo. O en el cacheo que hicieron después del asesinato que habían cometido, ¿eh? Una auténtica vergüenza, ¿eh? Fíjense que el primer ataque tuvo lugar el pasado lunes 3 de junio, cuando el magrebí comenzó a golpear con un bate a varias personas, con las que mantenía un fuerte enfrentamiento verbal, concretamente en la avenida Rovira y Virgili de Tarragona. Bueno, cuando los mosos de escuadra de Tarragona acuden al lugar, alertados por los testigos, lo primero que hicieron fue intentar convencerle de que depusiera su actitud. Pero lejos de ello, miren, me río, porque en lugar de convencerle de que depusiera su actitud, lo que tendrían que haber hecho, lo mismo es delito lo que voy a decir, entonces me voy a callar, pero bueno, lo dejo en la imaginación de cada uno de nosotros. Porque, claro, intentar convencer a esta bestia, ¿qué es lo que pasó? Pues que se lió a palos con la policía y se lió a palos también con el testigo, que había llamado a la policía. O sea, claro, como llega el buenismo, o sea, hay un tío que está paleando a gente en la calle en España y llegan los policías, anda, venga, chaval, venga, pero ¿por qué haces esto? ¿Tienes algún problema? ¿Tu papá te pegaba? Entonces, claro, la bestia, pues hace lo que hacen las bestias, la emprenden a palos. La bestia hace lo que hace la bestia. Pero la policía ahí no le pide la documentación, ¿eh? Ni le dice, oye, pórtate bien, los mozos, me da igual, la policía, los mozos. En vez de que le reducen y le detienen, cumplen con su obligación. No andan allí dando caramelos. Vamos a ver, esta es la segunda parte. No, 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 cuando ya les han atacado. Cuando le, hombre, en principio... Es que ya, si les atacan y siguen intentando convencerle, iba a decir una ordinariedad y me voy a callar. No, ahí no hay convencimiento posible. Lo que se ve es que les reducen y empa. Eso ha sido posterior. Hay un problema de orden público muy grande en España. Y el ministro es responsable porque aquí pueden decir que son los mozos en la Generalitat. Pero ha sido una decisión política darle esa competencia a los mozos catalanes. Por lo tanto, la responsabilidad es una responsabilidad política. El ministro del Interior tenía que dimitir. Es un auténtico desastre este país, vamos. Permíteme, Manuel, para Manuel Sánchez. ¿Fueron necesarios siete agentes para contenerlo y detenerlo? Es decir, que lo que estamos viendo, efectivamente, es una vez que cuando llegan intentan disuadirle. Esto es posterior a que el tipo, la bestia, se liara a palos, no solamente con la policía, que hicieron el canelo, sino también con la persona que había denunciado, se lió a palos. Entonces, claro, nos ha fastidiado. Después llegó la policía e hizo lo que tenía que hacer, que son las imágenes que hemos visto. Es que si no, lo único que les faltaba, en fin, ya me entienden, ¿verdad? No opino sobre lo que estaba viendo, no opino sobre otra cosa, sino lo que estaba viendo. Pero los hechos, y según reza la noticia, es que los mozos de escuadra llegaron a Tarragona, acudieron al lugar, alertados por los testigos. Lo primero que hicieron, vuelvo a repetir, fue intentar convencer a esa bestia de que le pusiera su actitud. Probablemente era magrebí, pues habrá aprendido catalán. Por eso, esta gente quería la inmigración magrebí y no latinoamericana, con la que compartimos nuestro maravilloso idioma español. Entonces, a los magrebís, pues es más fácil, ¿verdad? O sea, como habla el otro idioma, pues ya tienen que aprender el catalán. Pero, en fin, a lo que vamos. Lejos de ello, o sea, después de que los mozos de escuadra, pues se intentaran disuadirle con buenas palabras, no sé, lo mismo, le trajeron también unas flores, algo por el estilo. Pero lejos de ello, la bestia, el sujeto, respondió atacando a los mozos con el bate y también golpeó al testigo que avisó a la policía. Y después, insisto, fueron necesarios siete agentes para contenerlo y detenerlo, que son las imágenes que estamos viendo. Si hay un tío en la calle, con un bate de baíslo, pegando a la gente, ¿qué es eso de que llega la policía y hay que intentar disuadirlo? La policía llega y cumple con su obligación, que es coger al tío y reducirlo como pueda. Es lo que hacen. Yo las imágenes que veo es lo que hacen. Lo anterior, lo que me estás contando ahí... No, yo no te lo estoy contando, te estoy contando las noticias. Sí, pero yo lo que veo es lo que veo. Tú estás viendo la segunda parte. Pero él parece que tiene ahí el bate, el palo, ahí. Porque es la segunda parte, Miguel, que entiendo que defiendas a la policía, pero es la segunda parte. En la primera parte... Tú me has visto a mí que defienda yo la policía a ultranza, de ninguna manera. Pero no discutirlo indiscutible. Opino lo que veo. Pero que estás viendo la segunda parte, que en la primera parte de la noticia es cuando llega la policía, que naturalmente no están tomadas esas imágenes. Ese es el momento en el que después de que se lía a palos con la policía y a palos con el testigo, pues hombre, la policía, que vuelvo a repetir, hizo el canelo, no le quedó más remedio que hacer esto y detenerlo. Pero lo que tendría que haber hecho es reducirlo desde el primero. ¿Ves un magrebí con un palo de béisbol y te han avisado de que está paleando a la gente y la policía intenta reducirlo con buenas palabras y convencerlo de que desvista la actitud? Vaya susto a hacer puñetas, oiga. Además, es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Es que la policía, además, suele ser muy expeditiva en esos temas, ¿no? En cuanto ve un delito, va a impedirlo. Y aquí no tiene sentido esa permisividad. Intento convencerle según esta noticia. Esta noticia y varias noticias más, porque cada noticia que compartimos con ustedes, pues tenemos varias noticias. Esa es la segunda parte. Y si efectivamente no se dejaron sodomizar por el magrebí los policías, afortunadamente, hicieron lo que tenían que hacer, pero tarde. No hay palabras que desista de actitud. Mano dura o palos, no hay más. Si mano dura, efectivamente, si estuviéramos luego respaldados por la autoridad judicial. Ahí estamos, muy bien, muy bien. Ahí quería yo llegar. Ahí podemos debatir. Ahí quería yo llegar. Porque, ¿qué ocurre? La policía se contiene mucho porque luego viene una revisión de su actuación. Entonces, nos consideran superhombres y debes de reducirle con los medios proporcionados y algunas veces no se puede. Si te cedes en la fuerza, luego viene la segunda parte. Y la policía tiene que ser muy cauta en estos temas cuando van a reducir a alguien. No puedo, desde luego, compartir en mayor medida tu opinión. Además, es un dolor de corazón. Conozco a muchos policías, especialmente, desde que presento este programa. Y la verdad es que estoy horrorizada. Pero una pregunta, hay que reducir de igual a igual, cosa que es una estupidez. Por eso asesinaron a los pobres guardias civiles de Barbate. Viene una narcolancha, aguas españolas, alto o disparo, no hace salto, metralleta. Esto es así. Si los narcotraficantes y los delincuentes estarían muertos y nuestra honrosa guardia civil, pues esos muchachos estarían vivos con sus familias. Si la culpa de esto lo tiene el reglamento, es una vergüenza. Pero una pregunta. ¿Llegan los mozos de escuadra y ven a un tío con un bate de béisbol apareando? No hay nadie ni nada que diga que tú tienes que coger un palo si el otro tiene un palo y que tenemos que medir el palo a ver cuántos centímetros tiene cada palo. Evidente. Simplemente estamos hablando de proporcionalidad. Si un delincuente te ataca con un puñal, lo lógico es que tú saques el arma de fuego. Y si hay legítima defensa no tendrías ningún problema. Lo que pasa que... ¿En Barbate no había legítima defensa? Claramente. No tendrían que haber metido metralleta. Pero ante el temor a lo mejor de que... Pero Miguel, ¿no hay un método que lo puede inmovilizar? Las pistolas estas que dicen... Sí, sí. A lo mejor lo inmoviliza y ya está, ¿no? ¿Has visto las imágenes de Alemania? Efectivamente. Yo lo iba a decir ahora. Rocían con un spray y no hace absolutamente nada. Las imágenes han salido y no hace absolutamente nada y luego llega un policía y le pega un tiro. Lo han matado. El del hacha, el del hacha, el del hacha lo han matado. Pero realmente allí no van a tener ningún problema, realmente justificado. Podéis reconstruir la noticia porque los oyentes pueden estar ahora mismo diciendo que no controla. En la zona del equipo de Holanda había un loco con un hacha y lo han reducido y lo han matado a la policía. Lo han matado y en Hamburga yo creo que había otro intento, otro más que también lo han reducido y le han pegado un tiro. Un tiro que ha estado con un hacha persiguiendo a los holandeses y lo han matado. En otros países, más que en España, apoyan a las actuaciones de la policía. Es que es lo que hay que hacer. Yo creo que yo os doy toda la razón del mundo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la policía llega un momento, bueno, hemos tratado alguna vez aquí el caso de que después de que intentan apuñalarlo en una casa, disparan. Las familiares del muerto le han pedido a los policías de 10 años de prisión. Lo vimos aquí. La gente, los policías tienen mucho cuidado a la hora de sacar el arma. Hay gente que ha escrito muy, pero muy bien sobre este tema que ha sido Pérez Reverte. De lo que es el miedo que tiene la policía a la hora de decir voy a sacar el arma. Es muy triste. Alguna vez les he contado, que además no doy nombres, porque por este programa desde el mes de septiembre que arrancábamos esta nueva etapa de la huella del crimen han pasado muchísimos policías. Hay un momento en el que con enorme indignación, ya he comentado con ustedes este asunto, ya saben que no puedo callarme nada, pues estábamos en la puerta charlando un rato y hay un momento en el que llena de indignación. Le digo a policía, pero bueno, entonces ¿para qué tienes un arma? ¿Para qué tenéis la policía un arma? Porque, en fin, yo lo que espero es que actúen. Y me dice, pues, para tirársela a la cabeza al delincuente, sí quiero proteger mi trabajo. Es que es muy duro esto. Y la culpa que la tiene el reglamento la tiene Marlaska. El arma se puede utilizar para defensa de la propia vida y la defensa de la vida de los demás. ¿Y por qué no dispararon? Cuando hay peligro. ¿Y por qué no dispararon? ¿Y por qué no disparó la Guardia Civil de Barbacé? Bueno, pues ahí se quedaron, evidentemente, se quedaron cortos ante el temor de una posible represalia. Y eso es lo que tenemos que quitarnos, ese complejo. Ese complejo la policía española tiene que quitar. ¿Cuántos Guardias Civiles iban en la lancha? Que les puso Marlaska el patito. Seis tíos. Me parece seis de huerto. Seis tíos, seis grandes, con sus armas, ¿no? Que llevaban una Zodia, que era un patito. O sea, seguro que usted y yo tenemos una Zodia casi para llevar a la piscina a los niños. Ahí llevaban a seis Guardias Civiles. A ver, viene una narcolancha, se da el alto. Alto, o como se diga, no sé muy bien. Aguas españolas, que es decir, esto es mi cortijo, para que nos entendamos. Seis tíos disparando, pa, 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 pa. Que era dentro del puerto, era dentro del puerto. Es que claro, es de broma. Es que yo no me quiero imaginar ser ni la madre, ni la mujer, ni la hija de esos Guardias Civiles muertos. Ellos en un principio, cuando hacen la pasada, primera no pensarían que les iban a embestir, ¿no? No, que va. Luego, yo creo que cuando ven que vienen de frente, tenían que haber hecho uso de las armas, claramente. ¿Por qué no hicieron uso? Pues lo que te estamos diciendo, ponen miedo a la represalia luego. No hicieron uso de las armas porque el señor ministro no lo permite. Porque aquí el buenismo que decía María José hace un momento, esto hay que trasladarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Están asustados porque su ministro y el nuestro, en lugar de dar la cara por ellos, el señor Marlaska, en lugar de dar la cara por ellos, lo que hace es que hace como el avestruz. Mete la cabeza debajo. Sí, pero Pepe, no es cuestión ya del ministro de turno. Es cuestión también de que las leyes nos amparen bastante más porque un juez lo ve desde un punto de vista de un despacho sentado tranquilamente y puede ver dónde la policía se ha excedido o no se ha excedido y luego nos mete en el cuerno si ha habido cierta desproporción en la fuerza empleada para reducir a un delincuente. Pero luego efectivamente el ministro de turno tenía que apoyarnos pero con leyes. Y decir, no, es cuestión yo creo que a la del ministro. Porque esto ocurría con este ministro, con el anterior y posiblemente ocurrirá con el siguiente. Ya dije el otro día que creo que fui bastante duro y en eso me tenéis que dar la razón, que a todos los gobiernos y especialmente a este le sale más barato pagar pensiones a las viudas que no chalecos para los guardias antibalas o unas lanchas en condiciones o unos coches blindados. Pero me remontó a la época de los años 80 que pasaba lo mismo. Los coches no iban blindados y decía eso el ministro de turno, que era preferible pagar las pensiones a las viudas. Creo que en eso soy bastante duro y no me caso con nadie. Estarás de acuerdo, ahora estarás de acuerdo. Tú hablas de que no hay leyes, que las leyes no apoyan a la policía. No, y medios económicos está hablando también. Sí, medios económicos y leyes también. Pero las leyes no apoyan a la policía porque los independentistas no lo han pedido. Parece ser que las únicas leyes que en este país se aprueban es cuando las pide el señor Puigdemont y toda la pandilla. Eso por una parte. Y por otra parte, el tema económico. El tema económico no hay medios económicos, pero sí hay miles de millones para perdonar a Cataluña. Y para otros chiringuitos, ahí te doy toda la razón. Para los millones que se han empleado en hacer embajadas y comilonas y otras mil cosas más, para eso sí hay dinero. Y para defender las fuerzas nuestras de seguridad, no lo hay. Drogas y prostitutas también. Esto también lo pagamos. Es una crisis del sistema todo esto. ¿He tenido la pinta que es una crisis del sistema? Es un horror. Bueno, yo también diría que son casos llamativos, pero son bastante puntuales. Sí, pero que revela lo que hay. Aunque me toque de lleno, pero tampoco conviene. Sí, pero los casos llamativos son las señales de la ley. Pues el resto de tus compañeros que están en estos momentos en la calle se quejan enormemente de esta circunstancia. Y yo a alguno de ellos les he dicho, mira querido, antes en la cárcel que en el cementerio, o sea, dispara. Pero puede ocurrir que el valiente, puede ocurrir que el valiente efectivamente diga lo que estás comentando. Yo voy hacia adelante. Pero puede ocurrir que haya cierta gente que diga yo no me complico la vida porque luego no voy a sentirme apoyado. No, mejor está en el cementerio. En perjuicio de que cambia eso de la sociedad, lógicamente. Pero es el camino al cementerio, lamentablemente. Es el camino al cementerio, o sea, una persona que de pronto se encuentra con un delincuente y tiene que empezar a hablar. A ver, proporcionalidad, a ver, el artículo 4, 8, ya lo han matado como sucede en tantísimas ocasiones. La cárcel preferible siempre antes que el cementerio. Dispara, chaval, dispara. Llega el verano y tengo que contarles, pues tengo que compartir con ustedes una muy buena noticia. Y es que si quieren perder unos kilos de más y además quieren hacerlo prontito, que es lo que tiene el verano. Que nos queremos ver todos y toda súper en línea, ¿verdad? Bien, pues pueden perder en 48 horas unos kilitos, como se lo cuento. Miren, si quieren volver a utilizar esas prendas que tanto le gustaban, Naturhaus le trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El pack express se adapta a ti. Además, por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Y vamos con retraso. Tenemos cinco temas para el último tramo del programa en el que despedimos hoy a nuestro querido Manuel Bernaldez, que tiene un compromiso ineludible. Muchas gracias por estar con nosotros. Cinco temazos, cinco sucesos que va a concitar su interés. Ya lo verán. Cinco temazos, cinco sucesos que va a concitar su interés. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 Pues ha sido detenida por narcotráfico una tal Guafa Marsfi. Marsfi, perdón, la mediadora social de los terroristas de las Ramblas. ¿Cómo se le queda el cuerpo? Sí, las Ramblas de Barcelona, en las hermosas Ramblas de Barcelona, por donde ya no se puede pasear, lamentablemente. Están tomadas por los delincuentes que no son de Tomelloso, por casualidad. Ya lo sé, pero es casualidad esto. Erick Encinas, muy buenas noches. Nuestro hombre del Mediterráneo que conoce todos los datos sobre la delincuencia de ese litoral maravilloso. ¿Cómo que la mediadora de los terroristas en la Rambla? Yo he dado el titular y me parece una barbaridad. Sí, sí, totalmente. Lo cierto es que Guafa Marsfi, además, ha estado involucrada muy también en la política, porque ha hecho declaraciones también en relación a la integración, lo que ella llama integrar a todo tipo de inmigrantes. Y precisamente ha tenido protección de varios sectores del secesionismo también en Cataluña y apoyo mediático de algunos medios. Pero recientemente, como sabemos y lo que vamos a explicar, es que ha sido detenida en una gran operación policial de los Mossos de Escuadra, donde hay más de 30 detenidos, entre ellos familiares, entre los detenidos familiares de Illa, por pertenencia a una organización criminal de narcotráfico, porque cuando entraron en su casa, en Moya, en una calle que está en Moya, en una población, municipio de Barcelona, tras una alerta de unos vecinos que detectaron cuestiones inusuales en la vivienda, entraron los Mossos de Escuadra y se encontraron 1.300 kilos de hachís y 66 cogollos de marihuana. Además, había armamento, es decir, había... Armas de guerra, armas de guerra, hasta donde sé. Había, además, exacto, entre las armas que había, un subfusil, nada más y nada menos, que un subfusil, evidentemente, sabemos que puede hacer muchísimo daño. Y eso estaba en el domicilio, en el domicilio hasta que los policías en acto de servicio decidieron entrar, dado las sospechas que tenían. Y, además, en un momento que ya ella tiene antecedentes también, también por estafa e incluso también hubo otra operación en la que está involucrada. Por lo tanto, ya ha pasado esta señora a disposición judicial y, además, como tú mencionabas al inicio, fue la mediadora de los terroristas yihadistas de las Ramblas. Es decir, que ha tenido vinculación con terroristas yihadistas, ¿no? Incluso también ha promovido en Cataluña el islamismo. Es decir, y, como digo, ha tenido la protección de sectores del secesionismo. No de todos, pero sí de una parte del independentismo. Una pregunta. Guafa, Marci, de Tomelloso no es, ¿verdad? No, no, es marroquí. Muy buena pregunta la que haces, por cierto, porque era el dato que faltaba. Es de nacionalidad marroquí esta individua. Y ahora ya ha pasado a manos de la justicia y veremos cómo evoluciona. Pero está claro que está investigada y ha sido detenida por pertenencia a organización criminal de narcotráfico. Inmediadora social con los terroristas de las Ramblas, con asosinos, con miserables. En algún lugar he leído que está... que esto, que esto. También tenía antecedentes por haber robado a ancianos. ¿Esto es cierto? Correcto. Está, sí, como apuntaba... Tiene de todo, no le falta de nada. Tiene, sí, sí, además de tener una vinculación con esa trama criminal, ¿no? Que se dedicaba a traer droga también de Marruecos y venderla aquí en España y tráfico de drogas. Presuntamente, sino además de eso, también tiene antecedentes por estafar a una anciana y también ya fue detenida también por hechos similares. Es decir, que tiene un historial bastante potente. Y esta era la mediadora con los terroristas de las Ramblas. Tenemos un país de cachondeo. Eric, un abrazo enorme. Gracias por tu magnífica información siempre. Un beso. Enorme para ti. Gracias. En fin. No sé si queréis añadir algo. Esta mujer lo que tenía era montado ahí por su negocio de drogas, de armas, de... No, no, y de estafa, ancianos. De estafa, de todo tipo, con la excusa esta barata por de la integración. De la integración. Efectivamente. Nada más que decir. Es que no hay nada más que decir. Pero es que tenía además contactos con los grupos y con los partidos políticos independentistas. Es decir, esta era la que solicitaba... Era lo que la protegían. Claro. Es que esa protección le daba pie a que pudiera pedir que hubiera menos control de la inmigración. Porque lo que le interesaba a ella es más facilidad... Para colar terroristas y delincuentes. Claro. Exactamente. Ella... Hay que pensar un poco si se encuentran 1.500 kilos. La droga es casi más fácil. Y la pistola en el mundo también de la delincuencia es bastante. Pero lo que no es tan fácil es un subfusil. Sí, claro. Armas de guerra. Armas de guerra. Eso es lo que se refiere. Un subfusil de asalto. Pero es que estamos hablando de 1.500 kilos que han aparecido en el comedor. Y armas de guerra. Volvemos a decir que es que hay que subrayarlo. Esta señora que tenía tanta amistad con los terroristas de Ripoll. Pues claro, es que cualquier cosa vale aquí. Tento y en botella lo mismo es vino. Da la sensación al tener este tipo de armas es que podían estar de alguna manera formando una figura islamista o algo. No lo sé exactamente, pero el tema de esos fusiles es peligroso. Y los nacionalistas apoyando a esta basura. Delincuente y basura. Poniendo en peligro la seguridad de los españoles. Los nacionalistas apoyando a esta basura. Por lo mismo, verdad, que el presidente del gobierno ha vendido a España por un puñado de votos. Por los nacionalistas. La Guardia Civil detiene, aún no ocupa, marroquí, no lo he elegido yo, es que esto está en las noticias, por atracar a un indigente en Villalba. A ver, aquí hay varios asuntos que vamos a decir que enfadan. Verán ustedes. Le asaltó para robarle 18 euros. Es decir, un tío que está en España de manera ilegal, que nadie sabe por qué está en España de manera ilegal y no está en su país, porque si está de manera ilegal no tiene que estar. Después comete un segundo delito, que es el de ocupar una casa. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer el recorrido. Está en España de manera ilegal cometiendo el delito de estar ilegalmente en España. Claro que vete tú a saber si no tiene una paguita. Luego el individuo en Villalba ocupa una casa y después asalta a punta de cuchillo a un pobre hombre de 62 años para robarle 18 euros. Pero verán, este tipo tenía antecedentes. Sin antecedentes y además era muy conocido en Villalba. Con ser un delincuente, ¿no? Efectivamente. Impresionante. Impresionante, me impresiona. Lo que no sabemos son los antecedentes por qué motivos eran. Por los que sean. Pero ya hemos dicho hasta la saciedad que el problema… Ser ocupa también es delito, ¿eh? Bueno. No es delito ocupar una casa. El allanamiento de morada es un delito grave y la usurpación de una vivienda es un delito leve que lleva pena de multa, no prisión. Entonces, dejando claro eso, que no voy a justificar al marroquí, por supuesto. Vamos a ver, este señor se ha atracado con una navaja. A punta de cuchillo. Este señor, por este hecho, está en la cárcel. Ahora, el tema de por qué no está… ¿Por qué estaba en la calle? ¿Por qué estaba en la calle? No sé el tipo de hecho que hubiera cometido anteriormente, pero por este hecho está en la cárcel. Lo que me estabas comentando antes, ¿por qué está en España y no está en Marruecos? Lo hemos también dicho. Bueno, pero lo recordamos, hombre. Lo recordamos, ¿por qué? Porque en España en la legislación tienes que pedir permiso cuando un delincuente comete un delito, queda bajo la jurisdicción española. Tienes que pedir permiso al juez que entiende del caso para proceder a la expulsión. Así que, no quiero, no quiero… Entonces, no es tan fácil de la noche a la mañana para coger y expulsar a un delincuente. No quiero interrumpirte, pero lo estoy haciendo. No, no está en la cárcel. No está en la cárcel, ¿por este hecho? No, está en libertad vigilada. ¿Qué? ¿Cómo se les queda el cuerpo? Sí, está en la España que pagamos entre todos. Habría que ver los hechos, concretamente cómo han sido. Habría que ver los hechos, ¿eh, María José? No sé, pero que si está en la cárcel y ha atracado a alguien con una navaja, en total desacuerdo. Este juez le falta una primavera, ¿vale? Por fin te voy a dar la razón en este tipo de… en este caso. El condenado a 13 años de cárcel, el celador que violó a una paciente de psiquiatría en el Ramón y Cajal. Recuerdan, les contamos esta historia y además decíamos que dónde está la responsabilidad, ¿verdad?, del hospital Ramón y Cajal. Miren, aquí sí sabemos que es el hospital Ramón y Cajal. Lo que no sabemos es el hospital de Valencia, ¿verdad?, donde una muchacha ingresa con una operación leve, terminan induciéndola a un coma, eso sí, después de que ella vuelva al hospital en reiteradas ocasiones y cuando se despierta del coma le han cortado las manos y los pies. No sabemos, no le hemos podido decir, pero yo voy a buscar para que no pisara ese hospital de Valencia nunca, porque no deben pisar, ¿verdad?, un lugar donde se cometen estas fechorías tan terribles. Pero en el caso del Ramón y Cajal, sí, esta pobre mujer, resulta que la paciente tenía 18 años, sucedió hace relativamente poco tiempo, porque se lo hemos contado, creo recordar que era el mes de abril. El caso es que esta muchacha estaba ingresada en la zona de agudos de la planta de psiquiatría, es decir, que estaba en una situación verdaderamente complicada y al parecer estaba ahí porque se había intentado suicidar y este tipo se dedicó a agredirla sexualmente. En fin, 13 años de cárcel al celador, tengan cuidado con los celadores, lo digo porque violan en los hospitales, violan en las residencias de ancianas, que tener cuidado, ¿no?, a la gente que se contrata. Ya, ya, debe ser difícil, no acepten el cargo, acepten, quieren los cargos pero no las cargas. Hay que tener buen equipo de recursos humanos, ¿no? Ah, que es difícil. No sé, ¿recojan fresas? Se me ocurre. ¿Algún comentario o seguimos? No, ningún comentario. Lo que pasa es que también, pues, hombre, hablar en general de los celadores, yo creo que habrá muchos que actúen, pues, muy bien. Hombre, pero naturalmente, naturalmente. Bueno, quiero dejarlo, claro que sé que lo estabas pensando. Hombre, naturalmente, pero que se tomen medidas. Que los responsables, que el director o la directora de la residencia donde violan a dos ancianas, me gustaría que estuviera en la calle, no tomándose chupitos o tomándose un té con las amigas. Y este individuo del Ramón y Cajal, que seleccionó a este individuo a la calle también. ¿Por qué? Pues porque hay que estar a la altura de las circunstancias. No, que errar es humano. No, señor. Las drogaba y luego las violaba. La drogaba a la chica y la violaba. Exactamente. Hombre, algo positivo también, que le han descubierto y va a ir a la cárcel. Sí, pero el problema lo tiene la chica, que entre otras cosas, cuando ocurrió aquello, la chica intentó suicidarse. ¿Y quién dice que el intento de suicidio no llega precisamente por el trauma que le causa el sinvergüenza este, que por lo menos tiene otro nombre, haciendo lo que hizo? Es que es así de evidente y es así de claro, pero ¿dónde está el control, el invigilando, que es la obligación que tenía el hospital de atender sus pacientes? ¿Dónde está? Eso es lo que yo digo. Y lo que yo digo es que, ojito, celadores, médicos, en fin, todo el personal, lo que yo digo es que ya he contado varias noticias donde los celadores han cometido verdaderas atrocidades. El problema es de los celadores, hombre, por el amor de Dios, naturalmente que no. Ahora el problema es de quien haya hecho la selección de personal. Ah, que es difícil que te la cuelan. Pues chico, insisto, vete a recoger fresas. Si tú no tienes capacidad, lo que tú no puedes hacer es meter a una persona en un lugar donde pueden violar, pueden asesinar, como hemos contado en este programa, y después la gente se lave las manos. O sea, el director a la calle, el director de personal a la calle, claro, invigilando. En España no se invigila nada, querido. Y si no, escuchen la huella del crimen. Hay una cosa curiosa. No sé cuántos médicos habrá en España, pero me parece que hay tal vez dos millones de médicos. Hay muchos más médicos funcionarios. No sé, no quisiera ahora confiarme. Pero sí que es cierto que nadie o ningún colectivo tiene tanto control como la policía, la guardia civil, que tiene unos asuntos internos, un régimen disciplinario y un cuerpo precisamente que vigila el comportamiento de los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado. Y los demás funcionarios no carecen de ello. Bueno, es una de las cosas que debiéramos de empezar a plantearse, precisamente para evitar esto, y vigilando lo que dices tú, que hay mucha, a lo mejor, negligencia en la selección de personal y luego vigilar cada conducta. Claro, pero al que haya hecho la selección de personal, a la calle. Y al director del Ramón y Cajal, a la calle. También. Y ya también se aplican estas medidas. Porque estoy convencida que ni la residencia, que es que no recuerdo, mira que tengo yo manía y que ya ven que soy obsesiva, y al final nunca recuerdo el nombre. San Sebastián de los Reyes recuerdo perfectamente dos mujeres violadas. Es que el director, directora o directores estará ahí, supongo que haciendo petit point, porque no lo habrán echado a la calle. ¿Verdad que no? Y al director del Ramón y Cajal, ¿por qué no está en la calle? ¿Quién es el responsable de esto? Y luego, naturalmente, el de selección de personal a la calle también, a recoger fresas. Queremos el sueldo, ¿verdad? Pero las cargas no. Es que es muy difícil, es que me la han colado. Pues los tontos, a recoger fresas. Casi el millón de médicos en España. Estaba mirándolo. La juez ordena desalojar a la Ocupa de Sevilla, que alquilaba, es que es tremendo, alquilaba habitaciones en la Feria de Abril de Sevilla. Claro, naturalmente, como España es el paraíso de los delincuentes, no pasa nada, como podemos comprobar diariamente en la huella del crimen. Pues entonces el gacho, que ya había sido Ocupa, ¿saben? O sea, nosotros ahí pagando alquileres, hipotecas, pero luego hay una gente bastante lista, que son los delincuentes amparados por la ley y por el gobierno. Ya había ocupado una casa, se ve que ya le desalojan, que se tiraría también sus dos, sus tres añitos sin pagar. Le desaloja y entonces el tío se cruza de calle. O sea, esto no es broma, se lo estoy contando así, pues para echarle un poco de gracia, porque estoy un poco cabreada. Entonces el tío se cruza de calle, se coge la maleta, las cosas que tuviera, entonces ocupa otra casa. Y entonces dice, como la primera me salió bien, ahora además de ocupar la casa y dejar en la estocada al propietario, al que le van a dar morcillas, pues yo ahora lo que quiero es hacer negocio, porque ya no me vale solo con ocupar una casa y no pagar ni alquiler ni hipoteca como hace todo hijo de vecino en España, salvo los delincuentes protegidos por la ley y el gobierno. Y entonces va el tío y ocupa la casa y se pone a alquilar habitaciones. Y ustedes dirán, hombre, pero eso le ha durado nada. En este país, eso ha durado un año y medio. Sergio Cebolla, buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Esto es así o me he vuelto loca? No, no, no solo no te has vuelto loca, sino que no cruzo la calle. Fue en el mismo bloque. ¡Ah! Es que ya me... ¡Qué barbaridad! Sergio, continúa, por favor. Sí, sí. Y además, para tu mayor indignación y de todos los que nos están viendo, pues cuando uno de los dueños, por este piso era en herencia, cuando uno de los dueños que está desempleado y está pagando alquiler en el Cerro del Águila, 500 euros mensuales, cuando fue a ver la casa de su padre, que había heredado ella, él y su hermana, resulta que se encuentra al ocupante, llama a la policía y acaba detenido y un día en el cuartelillo, porque presentó el ocupante un contrato falso. Dios mío. Un contrato falso. Dos mil euros mensuales se ha estado embolsando el ocupante, el presunto estafador, porque esto ya no es solo. Y cuando denunciaban que había las propias webs de inmobiliarias, donde se alquilaban como apartamento turístico, pues resulta que se volvía a inscribir. Entonces, ella, la hermana, está enferma de Parkinson y su hermano está desempleado. Año y medio, año y medio detrás de la Administración de Justicia para poder echarlo. Y encima alega que es su vivienda habitual y que está en situación de vulnerabilidad social o exclusión social. Estos son los elementos que tenemos encima de la mesa, para tu mayor y mejor indignación, María José, y nuestra. Es que es algo increíble. Fíjense, Laura, que es esta mujer con Parkinson a la que ha hecho referencia, Sergio Cebolla, dice que este señor tiene varios anuncios puestos en diferentes plataformas, todos ellos anunciando mi piso. O sea, que no solo está ocupando mi piso, sino que además está lucrando. Además, por lo que veo en las fotos, me faltan muebles y no sé si los habrá vendido o qué habrá hecho con ellos. Ustedes, por un momento, se imaginan la frustración que pueden sentir que le han ocupado el piso, que además lo necesitan. Usted tiene Parkinson, el hermano está en el paro. Y este gacho dice que es vulnerable. Y tarda... Bueno, además no importa lo que diga el delincuente. A mí lo que me rasgo las vestiduras es que la justicia haya tardado un año y medio en actuar. ¡Qué vergüenza de país! Lo voy a volver a repetir. Al intelectual le dolía España. A mí me avergüenza. Terrible. Un año y medio. Acabar detenido cuando vas a reclamar tu casa por la Policía Nacional que le da la llave al ocupante. Esto ha sucedido en este caso. Eso ha sucedido en este caso. ¡Qué basura! Claro, al aportar un documento, un contrato falso, la policía protege la apariencia jurídica. Claro, la policía no sabe si es falso o no es falso. ¿Y por qué no es detenido? Es detenido, es detenido. Y lo asuelve el juez cuando demuestra que es copropietario. Afortunadamente. Y claro, año y medio han tardado en este procedimiento. No tengo palabras. Sí, las tengo, pero son muy gruesas. Y naturalmente, por respeto a este canal, no las voy a decir. Muchísimas gracias, Sergio Cebolla. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Nos quedan solo dos minutos. Los repartimos. Solamente al hilo de esto, perdón. Año y medio. Año y medio, efectivamente. Año y medio. Pero no solamente alquila el piso. Claro. Alquila también la plaza de garaje. No, pues yo a este señor, ya que alquila, que dices tú, que alquila las habitaciones y la plaza de garaje, yo le daría de la misma medicina. Yo le alquilo una habitación y no me voy. ¿No me estáis entendiendo? Pero por qué andar así. No, no, pero es que es lo que se merece. Lo que se merece no es eso. Lo que se merece es un país como Dios manda, hombre. Lo que se merece es que le cojan del cuello y lo saquen de aquella manera que no me voy a pronunciar porque es muy gordo. Estoy diciendo que lo que podían hacer, lo que podían hacer los propietarios de esa vivienda es alquilar. Es muy creativo. Y decirle, luego ahora no me voy, por la misma razón, y que decidiera de su propia medicina. Estoy dando una idea que a mí se me está ocurriendo. Y es muy creativa. A lo mejor hay que cogerle y agarrarle de las orejas y sacarle, que sería lo que procedería en este caso. Está claro. Pero es que no hay que ser. Pero yo doy una idea, ya que aprovechamos la ley para esto, pues vamos a aprovecharla también para perjudicar al delincuente. ¿Y qué hubiera pasado? Pues que la señora tiene Parkinson, el hombre está en paro. ¿Qué cuerpo tendrían? Imagínate que hay que ir a una habitación, entran. Lo normal es que esté desesperado, se lía a palos y termine con él. Y al final, ¿quién va a la cárcel? Pues la señora con Parkinson y el hermano que está en paro, en desempleo. Lo que tiene que hacer la ley es no permitir, porque es vergonzoso. Somos la risión de Europa. Somos el cachondeo del mundo. Un año y medio, no hay que ser creativos. Hay que pagar impuestos en un país como Dios manda. Y España, desde luego, no lo es. Gracias, querido mío. Miguel Sánchez, un abrazo. Muchas gracias. Estoy un poco preocupado porque hoy hemos coincidido en bastantes cosas. O sea, es que le va la marcha a mi superpólico. Y en esto último, totalmente de acuerdo. Gracias, Pepe Bonendos. Vamos con un mensaje muy importante para aquellas personas que tengan un problema de artrosis en las manos. Es una patología muy inhabilitante. Ya saben ustedes que existen muchos tratamientos. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los chondroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Pero es que lo que les quería contar es que ahora surge otro método, otro tratamiento muy eficaz, desde luego muchísimo más cómodo. Se trata de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Fíjense que en sesiones de 20 minutos, en su propia casa, dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, miren, se ponen los guantes, aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted, o bien descansa o realiza una actividad, hombre, más o menos que sea ligerita. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos, además, con un tensiómetro gratis. No hay tiempo para más, pero mañana regresamos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.